¡Luchando por eso! ¡Y eso es lo que quieren! ¡Eso es lo que quieren ustedes! ¡Los pocos chévenlos, oye que vamos a dejarlo ser malo! ¡Los amados a pedir esto! 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 Ese es el proyecto de pastos, lo que quiere, muertos aquí en la avenida Lagasca, por el desborde, miren todo lo que pasó, tremendo accidente, que se abordó el, miren todo el percance, lo que sucedió del borde de la quebrada del barrio Armero, hubo muertos y toda la tragedia y eso quiere para nuestra ciudadanía, para nuestro pueblo.